Y os muestro cómo es una marina en seco, acompáñame. Si quieres pasar tu estancia de invierno en la marina seca de Poboa de Barcín, tienes tres posibilidades. La primera, dejar sin más tu barco porque quieres que esté en seco y no esté en agua. La segunda, además de lo anterior, porque quieres vivir en el barco. Decirte que si este es tu caso, la marina no te da la posibilidad de tener luz ni agua. Tendrás que disponer de tus propios medios, como pueden ser placas solares o un molino de viento. Eso sí, tendrás acceso a los baños comunes de la marina o un fregadero y un fuego para poderte cocinar. Y por último, la tercera posibilidad, que se suma la primera y la segunda. Y además podrás hacer todos los arreglos que necesite tu embarcación. En este caso, la marina sí te facilitará durante el periodo del arreglo luz y agua. Y hasta aquí todos nos despedimos con nuestro perro de tres patas. ¡Chao!